Cristalina Estéreo, 102.3, la radio de las noticias. Las siete de la mañana, trece minutos en Colombia, siete trece. Emergencias se han presentado, lo decíamos, en varios sectores de Cundinamarca y el municipio de Anapoima no es ajeno en las últimas horas, son varias las emergencias que se han presentado. Así es, tenemos conocimiento de desbordamientos de quebradas y atención preventiva que se está haciendo para evitar situaciones que lamentar allí en este municipio. Saludamos al señor Manuel Zapata Rico, coordinador de gestión de riesgo de Anapoima. Don Manuel, muy buenos días, ¿en qué vienen trabajando ustedes? Buenos días, don Ana Victoria, un saludo a toda la mesa de trabajo de Cristalina. Sí, efectivamente, venimos trabajando fuerte en la limpieza de cauces de ríos y quebradas para evitar eventos en el municipio de Anapoima. Bien, y frente a lo que se registró en días anteriores, hablemos, por favor, de las emergencias que ustedes han podido atender. Bueno, María Victoria, pues el municipio, digamos que, si bien ha sido afectado por la temporada invernal, pues nuestras afectaciones dependen de las lluvias de las partes altas. Entonces, a nosotros nos llegan todas las fuertes crecientes y las avenidas torrenciales de ríos, quebradas y chorros. Entonces, pues eso nos ha generado algunos problemas y tenemos que estar permanentemente revisando aquellas fuentes hídricas para retirar material, retirar sedimentos y así poder evitar inundaciones en todo el sector afectado. El día de ayer tuvimos un fuerte aguacero sobre el sector de Patio Bonito, lo que generó el desbordamiento de una avenida torrencial de dos chorros que nos afectaron tres viviendas. Afortunadamente, no pasó de ser una inundación de las mismas, pero ayer atendimos la emergencia con un saldo positivo. En este momento estamos trabajando fuertemente para revisar todos estos chorros, despejarlos completamente, con el ánimo de que si se presenta otra fuerte precipitación, no tengamos ningún inconveniente. El río Apulo ha estado muy calmado, solamente ha presentado crecientes súbitas en la medida que llueven las partes altas. Tenemos algunos temas de socavamiento lateral en las veredas Lutaima y Santana, pero ya estamos haciendo la coordinación pertinente con la corporación CAR para poder intervenirlos, pero en este momento la intervención debido a la emergencia que vive el departamento es un poco difícil. Solamente monitoreamos y estamos pendientes de que no vayan a presentarse mayores afectaciones y esperamos poder intervenir este cauce y el río Bogotá también, tan pronto podamos tener la temporada seca. Frente a las quebradas que por el municipio de Anapoima han registrado emergencias en momentos anteriores de lluvias, ¿cuál es el monitoreo que se hace, a cuáles deben prestar atención los ciudadanos? Bueno, en primera instancia agradecerles a la comunidad que digamos que son nuestra primera fuente de monitoreo. Nosotros tenemos un grupo de comunales que nos están informando la situación permanente de estas quebradas y hacemos un monitoreo permanente de ellas. Y pues digamos que las quebradas más importantes que tenemos es la campus, la que atraviesa, que viene desde el municipio del colegio y llega al municipio de Anapoima. Invitamos a que toda la comunidad esté pendiente sobre esta quebrada que es la que mayor caudal presenta. Tratar de evitar el paseo de olla porque pues presenta crecientes súbitas en cualquier momento. Además de eso tenemos también las quebradas, las pavas y la tinta y la yeguera sobre el sector de San Antonio. Entonces pues invitamos a la comunidad a estar muy atenta y mantenerse alejado de estas fuentes hídricas en tiempos de lluvia y sobre todo mantener una alerta en las horas de la noche. Sí, un tema don Manuel frente a su conocimiento porque sabemos que lleva varios años en el tema. ¿Ha sido este tal vez el invierno más complejo que han tenido o este no es realmente el más fuerte? Pues Jimmy, muy buenos días de nuevo. Digamos que si bien ha sido un invierno fuerte comparándolo con los inviernos anteriores nosotros tuvimos una afectación mayor en el invierno del 2010-2011. Ese invierno nos golpeó fuertemente. En este pues si bien hemos tenido afectaciones digamos que la situación ha sido menor. Considero que la comunidad estaba más preparada y pues ese mismo invierno nos anticipó muchas cosas y nos ha evitado problemas en este mismo invierno. Claro, y la pregunta precisamente se dirigía hacia ese lado, don Manuel. ¿Cómo vienen ustedes trabajando con la comunidad para anticiparse a estas situaciones que pues obviamente van a continuar? Pues hemos venido estableciendo un plan con los comunales, Jimmy, para poder que ellos sean nuestro sistema de alerta temprana. Ellos específicamente nos informan dónde hay un deslizamiento, dónde hay un taponamiento de la quebrada, dónde está la situación de riesgo que se pueda presentar y dentro de la manera que podamos nosotros anticiparnos pues estamos interviniendo. Obviamente hay factores que son fortuitos y que no podemos solventar, pero de todas maneras la comunicación ha sido una de las herramientas más importantes con la comunidad para poder anticiparnos a estos eventos y prevenir alguna situación. Don Manuel, ha sido usted muy amable, que tenga una muy buena semana y seguiremos atentos a lo que desde estos micrófonos se pueda colaborar alertando a la comunidad sobre estos hechos. Jimmy, muchas gracias a usted y a la emisora y agradecerles por permitirnos llevar todo este medio de comunicación a la comunidad. Gracias. Muchas gracias y que tenga una muy buena semana. Es el coordinador de gestión de riesgo de Anapoima, el señor Manuel Zapata, que estaba con nosotros en las mañanas de Cristalina. En esta Navidad y en el Año Nuevo En esta Navidad y en el Año Nuevo La armonía y el entendimiento se reflejen en cada acto Para lograr la paz y la prosperidad que anhelamos Son los deseos de Cristalina Estéreo y el Sistema InRai Radio Positiva de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!